¡Ay, mare! Llevamos a los campos, con la luz de la mañana. ¡Ay, ya verán abiertas las flores! ¡Ay, como se mece la rama! ¡Ay, abierta estaba la rosa con la luz! La mañana tan roja, de sangre tierna que rocíos alejaba. ¡Ay, tan caliente sobre el tallo que la abrí! Y esa base quemaba, tan harta como re luz abierta estaba. ¡Ay, una noche! 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 Que bien sello la fuente Que emana y corre Aunque es de noche Su claridad nunca oscurecía Y toda la luz en ella venía Aunque es de noche Esta noche oscura de esta vía Que bien sello por ser la fuente fría Aunque es de noche Aunque es de noche Aunque es de noche Allá arriba en la montaña Allá arriba en la montaña Está haciendo mi itanao Su canastito de cañao Está haciendo mi itanao Su canastito de cañao Y arriba en la montañao Mi granaitana y mora Musulmana donde se desnuda El agua y coronada Por la alhambra La de morente Y la urca Bichuela y Mario Mayao Donde el duende Y se hace noche Y se hace noche Y por tango bailan los vientos Y tus gitanos te cantan En todos tus rincones Veo y sueñan los silencios Mi granaitana y mora